El circo, maroma y política en Ultranoticias, la noticia con humor. Es nuestra tercera función y pa' luego es tarde, el relato del susto, justo y la octava, así como lo oye, así como lo escucha, pa' sacarse la espinita de los escenarios casi vacíos, nuestras autoridades le hicieron su octava de feria al festival de la ciudad. Algo histórico, insólito, presentaron a la única tribu que canta, la banda Cuicillos. ¿Y con qué recursos? Si según estos, iban a ser bien austeros. Y los Cuicillos, barato, barato, cobran 350 mil. Sumando un total de 1 millón 550 mil. Para este austero festival. Bueno, no saliéndonos de rayón, dicen que la carreta que traía Don Cheo Lezama y le dejó a Doña Restina Fernández. Pues como que comía alfalfa, zacate y el carretonero, ya no la podía jalar. No te enojes, queta, mira como jalan los bueyes la carreta. No te enojes, viejo, no te enojes, mal, yo sé que algún día vamos a llegar. Arre, bueyes, lojos, ahora no hay que ser, porque allá en el rancho tienen que comer. Por ello, en Cabildo, aprobaron el presupuesto para que se compre otra unidad. Porque la Suburban ya no da el ancho y hasta se ha llegado tarde a sus eventos a la alcaldesa. Como ven. ¡Denga la Suburban dorada! Repito, detenga la Suburban dorada. Una Suburban dorada con los cristales ahumados. Ahora pues, estrenarán para cumplir los múltiples deberes del municipio. La Cheyera, pa. Mijo, algún día todo esto será suyo. La Cheyera, pa. Se convirtió en una camioneta gris. ¡Acabáramos! Otra que hay que contarles es el pleito entre la bella legisladora del Distrito 25, Geraldín González de la Garza. Y su suplente, Rosario Trujillo Martínez. Quien desde hace unos días empezaron sus ataques mutuos vía redes sociales. ¡Ay, nanita! Sarito, la suplente, es acusada de pedir recursos. Mochada, pues, en los municipios, utilizando de escudo a la diputación. Geraldín refiere que agradece las intenciones de su suplente, pero legalmente no tiene reconocimiento y pide a los ciudadanos no dejarse engañar. ¿Qué habrá querido decir? ¡Todo eso! Por su parte, Rosario Martínez señala que con, y si la suplencia de la diputación, seguirá como gestora en los municipios. ¿Será tanta buena intención de a gratis? ¡Ya veremos! No cabe duda que aquí se aplica, que hablar no cuesta nada. Al menos, que hable un diputado. Donde están igual o peor es en Seguridad Pública de Tehuacán. Y es que desde hace semanas tienen una, una, una... Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. Sube, 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 que sube. ¡Ay, ay, ay! Sube la bolita y sube la bolita. ¡Ay, ay! ¡Acabáramos! Andábamos mejor cuando estábamos mal. Y es que el Consejo de Seguridad pide a las autoridades de este gobierno que se atienda a este rubro. Tras resultados poco favorables y que afectan directamente a los ciudadanos. Mucho se ha dicho que se hará justicia, caiga quien caiga. Y resulta que caen los que no debieran caer, mientras aquellos, aquellos a quienes cae de todo, esos nunca caen. Vivimos en un mundo de desorden y de violencia. Un mundo donde nadie respeta a las instituciones, ni las instituciones respetan a nadie. Un mundo de injusticias donde se abusa de la autoridad que da el poder. Nosotros, la policía, debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada. ¡Hablemos de política! Resulta que trascendió que fue destituido, quien fungía como delegado de gobernación en la región de Tehuacán, Miguel Abad Cadena, panista de años, quien porque no se alineó con el gallo del gobernador Gustavo Madero y prefirió irse con Cordero. Pues no que ya no pasaban estas cosas en el blanquiazul, ¡acabáramos! Entonces, le tocó bailar con la más fea. ¡Ay, nanita! ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura. La dictadura perfecta. No, 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 perdónenme. Pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Aunque Domínguez muy institucional, en todo momento negó las versiones y refirió que presentó su renuncia por cuestiones personales. ¿Está bien, mi hermano? Hoy mismo empiezo a empatar mis cosas y en la tarde me voy de la vecindad. ¿De acuerdo? Me voy a ir, pero... para nunca volver jamás. ¡Eso espero! Tal vez esta noche al dormir no tenga más techo que las estrellas del firmamento. ¡Qué lástima! ¿Y todo por qué? Y en semanas pasadas de gira por Santiago Miahuatlán, el gobernador del Estado fue recibido por eufóricas damitas. Que a porrazos le agradecieron lo que les vino a entregar. ¡Y no era el prau, prau, prau! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pa! Pero si él... ¡Trás, trás, trás! ¡Redmi Omuatlán, por atrás, trás, 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 trás! ¡ oven! ¡Le gritaron! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Cinco, cuatro, tres, dos, uno Con el gobernador, ninguno Cuatro, cuenta con nosotros Tres, dos, uno Dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro Tres, dos, uno Y cinco, para Retro Tres, cuenta Dos, uno ¡Ay wey! Marco Sánchez y Germán Olasco, Ultranoticias El circo, maroma y política en Ultranoticias